A ver, ya le veremos a Firefly De su prisión de cartón y plástico Aquí está la figura Aquí vemos la charola Trae su mochila Trae sus lentes Trae el dron Un arma Control remoto Y la siempre confiable TNT O dinamita marca ACME Aquí está la caja que nos describe Las cualidades de nuestro personaje Es el número 21 de la serie G.I. Joe Classified Series Pero este Es de la subserie de Cobra Island ¿Sí? Firefly Aquí vemos el arte de la caja Que es de esos artes que viene continuado Se dan cuenta Continúa hacia el otro lado del arte Aquí está Firefly La parte de atrás de la caja que es diferente A las otras que hemos visto Aquí está Cobra Island Diferentes puntos de interés Esta es una de Classified normales Esta es de este Roadblood La primera caja que tuvimos Con el primer arte Y esta es de la serie de Snake Eyes Orígenes Vemos que los artes son diferentes Este de Cobra Island De nuestro nuevo personaje Firefly Bueno Aquí está la mochila más a fondo Este Bien tiene su Llave, sus pinzas Sus cosas para armar Sus Bombas Muy bien esculpida la mochila Ahí tiene este Para poner el arma En esta parte se pone el control El pernito para asegurarlo a la espalda del personaje Tiene esculpido sus cierres Sus bolsas Muy fregona Los lentes Para controlar el drone Con su antena y toda la cosa El mismísimo drone Con sus patitas Este Articuladas Va volando Muy bien hechecito El arma El arma Decíamos Trae su Pincito Para asegurarlo en la mochila Está un poquito más realista Que las otras armas Pero No me alcanza a convencer del todo De lo que tienen estas armas De los De la Clash Effect Series Mira El control para el drone Y decíamos La dinamita Mark Acme Como se hace Esta es la dinamita Como puede el coyote Y el corre caminos Pero además de eso Yo tengo también este Que simula hacer Un paquetito De Explosivo plástico C4 Esta es de la serie De las figuras De Mark Farland De Metal Gear Solid Se lo pondremos En alguna foto Para posarlo Para que se vea Más completito Con su C4 Ya sabemos De que van Las articulaciones De la figura Cabeza hacia arriba Hacia abajo Cabeza de Ashinga Para un lado Ashinga Para el otro Y me gustaría Que de verdad Pudieran ver este La expresión De los ojos Este Que parece Un enfermote Si se fijan Tiene la nariz Ligeramente Hacia un lado Como si la tuviera Rota Parte del Esculpido El chaleco Con sus explosivos Granadas Su hombrera Con el logotipo De cobra Que obviamente La hombrera Restringe un poco El movimiento De lo que es El brazo Derecho Pero en general Va a tener El mismo movimiento De todos Corte en el bícep Doble articulación De codo Articulación De muñeca Que permite Girar totalmente La muñeca Y tiene arriba Y abajo La muñeca La del torso Que no permite Mucho Por el chaleco Pero Si no es algo De rango Puede hacer El Van Damme Si puede hacer El Van Damme Sin miedo Al éxito El Van Damme Nada más Que tiene Este sistema Donde Este Las piernas Bajan Para permitir Mayor movimiento Pero suban En las piernas Después Porque se ve Algo raro Como quedan También Obviamente Puede hacer Este Con la cabeza Lo que es El bonito Exorcista Tiene Doble Articulación En la rodilla Puede hacer Ahí está Haciendo El tobillo Roto Tiene Corte En el muslo Y corte En la bota Para darle Todavía más Movilidad Al pie A pierna Básicamente Todos los accesorios Se pueden poner En la mochila Y lo vemos La dinamita El arma El dron Y el control Ahí está Todo en la mochila Y obviamente La mochila Pues se la colgamos A él Los lentes Es lo único Que estaría Llevando En la cabeza Y así Estaría cumpliendo Con la máxima De esta figura De G.I.O Que es que Puede llevar Todos sus accesorios Sobre el mismo A la mayoría De las personas Que he visto Les ha gustado Poner este Los lentes Por encima De los ojos A mi me gusta También Como se ven así El personaje Se ve muy bien Es una buena Representación Del mismo Tiene un cuerpo Que la mayoría Fue reutilizado Del Beachhead Sin embargo La gente Se queja De los reutilizados De cuerpo De Mattel O de Hasbro Como en este caso Sin embargo Se han puesto a pensar Que Lily Lady Es decir Kenner Quienes tenían Los derechos De Star Wars Son los que tienen El mayor número De reutilizados De cuerpo Ya que los cuerpos De Star Wars De 375 Eran al 90% Cuerpo genérico Estos reutilizan Piezas Si algunas Pero no todas Recordemos Es verde Y este es gris Que es lo que hacen Para reutilizar El cuerpo Se ve muy chingón Está muy fregona La figura La puedes obtener Obténla No te vas a arrepentir De ello Y bueno Vamos terminando Con la caja Aquí está Para que conozcas A tu personaje Nivel 4 Operaciones encubiertas Nivel 4 Clasificado Nivel 2 Explosivos Y nivel 4 De sabotaje Decíamos Este es el número 21 De la serie De J.I. Joe Clasific Series Y el pequeño Diorama Que nos regalan En las cajas Que le puedes quitar Para Posar tu figura Así como yo No tienes mucho espacio Tiene una base De cobra En cobra island Precisamente Las figuras normales Si es Joe Trae el símbolo De J.I. Joe Y si eres Cobra Trae el símbolo De cobra Cobra island Trae este Y el de Snake Eye Si no me equivoco Trae el Arishikage En la parte de atrás Y así terminamos Con la caja De este bonito Personaje El personaje Aparece también En la película De J.I. Joe 2 De 2013 Retalation O el contraataque Donde es encarnado Por el actor Roy Stevenson Quien también Le tocó encarnar A Frank Castle Punisher En La película The Warzone En esta película Ponen al personaje Como rival Directo De Rod Bloke A quien protagoniza En esa película De Rock Johnson La Roca Buenas escenas De pelea Entre estos dos Mastodontes Obviamente Aquí se basan Más en la Versión Que teníamos De los otros medios De la primera aparición Como figura Y así Por lo que la figura Va a ser más pequeña Que la figura De Rod Bloke Por lo que no podremos Tener Un enfrentamiento De ese tipo Ahí está rápido La bonita comparativa Es más pequeña La figura De Firefly Con unos 16 centímetros Contra la figura De Rod Bloke Que midió Unos 17 centímetros Y bueno Ya saben Cómo funciona Esto Si les gustó El video De en like Compartan Todas mis figuras De G.I. Joe Class of Xero Llegan a mí Por Aileen Richout Ahí va a estar Apareciendo Sus redes En la pantalla Para que La contacten Y encarguen Sus figuras Muy buenos precios Seguridad Ante todo Confianza Contacten a Aileen Y pidan sus figuras Nos vemos en la próxima Bye